Hola, esta clase es para todas las personas que siguen las enseñanzas de un curso de milagros y hacen sus lecciones diarias, tanto si lo hacen por su cuenta o si lo hacen con el acompañamiento de mi podcast Un Curso de Milagros que está disponible en las plataformas de Spreaker, de Apple, de Spotify o de SoundCloud. La idea es pasar un par de horas muy agradables en las que personas que hacen un curso de milagros en distintas partes del mundo nos encontramos para compartir los aprendizajes y las experiencias que nos deja esta técnica de entrenamiento mental. Yo llevo 10 años practicando un curso de milagros y 5 de ellos siendo facilitadora del mismo. Es una alegría inmensa para mí poder transmitirles a ustedes todo lo que yo he aprendido. Así que los espero en clase. Un abrazo.